buenas tardes mis queridos alumnos del colegio Ateneo Moderno del grado quino hoy les voy a explicar una técnica muy facilita que es desgraciado así que manos a la obra los materiales son sencillos y ya te lo voy a mencionar te vas a divertir los materiales son sencillos un bolígrafo que no escriba que no escriba pinceles yo escogí estos tres que son con lo que me gusta trabajar témperas los colores de la témpera betún comprar una cajita de betún de éstas son económicos como a dos mil pesos dos mil algo y un octavo de cartulina blanca qué vamos a hacer vamos a pintar oigan bien en desorden en desorden coge en el color que ustedes quieran y empiezan a echar color a diestres y neta un color de cuatro colores vamos a poner varios colores por aquí como un arcohidio como ustedes deseen listo bueno manos a la obra y y Gracias por ver el video 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 Voy a partir esto por la mitad Pues yo considero que por aquí es como que la mitad listo eso es con tempera ok ahora viene la otra mitad la voy a hacer con esto y después voy a cortar con las tijeras o sea para que usted tenga y si usted no tiene esto con lo que usted pueda ver y ya 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 y Gracias por ver el video 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 Tenemos 1 2 2